...en práctica esos valores éticos propios del anarquismo, dotar a nuestras relaciones personales y a los proyectos que pongamos en marcha del contenido solidario y libertario que decidimos representar. Así que podemos vivir entre iguales y sin normas impuestas. Y ahora que sabes todo esto, ¿te pones tú también al margen o te dejas arrastrar por la corriente? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!